Hola amigos de YouTube, soy Emilia Lely y como vieron anteriormente subí la primera parte de mi colección de Pony que ahí aparece de arriba y bueno vamos a la parte 2, comencemos Muy bien, había dicho que iba a comenzar con mis ecuestrias y es lo que voy a hacer Voy a comenzar con las de Equestria Crow pero la primera película que salió Vamos a comenzar con Toilete Sparkle Este es un custom Pony de Fluttershy porque como tenía otra Fluttershy que era mi Oak antes de que cambiara mi Oak Estoy pensando hacer con Toilete otro custom pero lo estoy pensando Tengo dos Rainbow Dash, tengo esta que parece al principio toda normal y tengo con la del vestido que ni siquiera se parece que pasó en su fiesta que era fiesta También tengo a Rarity que le puse este vestido de Fluttershy Tengo a Applejack y a Pinky, es lo que no son de cada uno, la verdad Ahora vamos con la nueva película Rainbow Rocks y vamos a comenzar con las 7 protagonistas y principalmente voy a comenzar con Toilete Sparkle que va a dar un poco de espinada Tengo también a Applejack también tengo a Rainbow a Rainbow Dash a Pinky a Pinkie Pie a Rarity a Rarity a Rarity a Rarity Yo quiero tener la normal para hacer My Passes Not Today y versiones, porque así se ve más o menos como el final. Y pues por eso. Déjame la pongo por aquí. Bueno, vamos con otra. Ahora vamos con las Deathlings. Te apuesto que todavía saben que tengo a Aria Blaze. No sé, me encanta que tengo a Dayo, que canta. Y a la Adipta, los tacos, Sonata. También tengo otras tres. Tengo a DJ Pong 3 o DJ Pong 3. A Trixie, Luna Moon y por último a la subdirectora Luna. Y todavía no se acaba, me faltan unos peluches. Listo, acá están. Está Pinkie Pie. Y The Lady Sparkle. Sí. Y tengo todavía por allá mis ponies que puse. Y les voy a mostrar sus accesorios. Viene con... Perdón si te pongo a mi dedo, es porque me da flojera ahorita pa' usarlo. Tengo este. Esto. Y pues... Mi castillo. Tengo... El otro castillo. Tengo el escenario. Y pues... Creo que hasta ahorita eso sería todo. Ah. También tengo esto. Y ahora tengo varias cositas. Y bueno, creo que hasta aquí se acabaría el video. Dale like y suscríbete y comenta. Bye. Bye.